Que linda la tierra mía, que azul y claro su cielo Que linda sabuita que canta en la sequía, copla que al paso va recogiendo Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo